¿Quién es Moisés? Moisés es un personaje bíblico que según la tradición, fue elegido por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Moisés lideró a los hebreos en su travesía por el desierto y recibió los diez mandamientos en el monte Sinaí. De acuerdo con la Biblia, Moisés nació en Egipto en medio de la opresión a los hebreos. Su madre lo escondió en una canasta en el río Nilo, donde fue encontrado y criado por la hija del faraón de Egipto. Después de descubrir sus raíces hebreas, Moisés se convirtió en un líder de su pueblo y guió a los hebreos hacia la libertad. La importancia de Moisés en la Biblia La figura de Moisés es muy importante en la Biblia. Es mencionado en muchos pasajes y es considerado uno de los líderes más importantes de la historia de los hebreos. Además, su historia es usada como ejemplo de la fidelidad y del poder de Dios. La historia de Moisés en la Biblia La historia de Moisés es relatada en varios libros del Antiguo Testamento de la Biblia. Uno de los más conocidos es el libro del Éxodo. El Éxodo de Egipto El libro de Éxodo narra la historia del Éxodo de Egipto, liderado por Moisés. Después de que Dios envió las diez plagas a Egipto, el faraón finalmente permitió que los hebreos se fueran. Moisés lideró a los hebreos a través del desierto, donde enfrentaron muchos desafíos y pruebas. La entrega de los diez mandamientos. En el monte Sinaí, Moisés recibió los diez mandamientos de parte de Dios. Estos mandamientos son una parte fundamental de la ley y la ética judía y cristiana. La muerte de Moisés. Después de liderar a los hebreos por cuarenta años, Moisés murió en el monte Nibou, donde fue enterrado en una tumba que nunca ha sido encontrada.